Hola, somos Plain Concepts, una empresa fundada en 2006 por cuatro MVPs de Microsoft que decidieron emprender su propio camino con un objetivo, ayudar a las empresas a mejorar su productividad y sus procesos mediante las tecnologías más innovadoras. Plain Concepts tiene oficinas en todo el mundo y está compuesta por diferentes equipos de expertos especializados en una amplia variedad de tecnologías. Esto nos permite desarrollar proyectos integrales, abordando cualquiera de las necesidades de nuestros clientes. Hemos ayudado a médicos a realizar diagnósticos más rápidos y precisos, decidir dónde tomar la muestra para una biopsia, desarrollando una aplicación que permite la visualización gráfica en 3D del escáner de un paciente. Encontrar propiedades para alquilar o vender, simplemente caminando por el barrio de tu interés, accediendo desde el móvil a los detalles y precios de las viviendas en tiempo real, gracias a nuestra aplicación móvil basada en realidad aumentada. Familias a ahorrar tiempo, costes y molestias causadas por largas pruebas médicas, mediante la creación de una plataforma de inteligencia artificial que facilita el análisis y el diagnóstico precoz de enfermedades raras. Mejorar la experiencia de reserva online de los usuarios de nuestros clientes, mediante el diseño y desarrollo de sitios web y plataformas más modernas e intuitivas que se integran fácilmente con las aplicaciones internas de nuestros clientes. El Centro Nacional de Inteligencia, con el desarrollo de guías técnicas de seguridad y scripts de despliegue para servicios en la nube como Microsoft 365 y Microsoft Azure. Nuestros clientes a tomar importantes decisiones de liderazgo basadas en datos, pronosticando el comportamiento del mercado y automatizando procesos. Todo ello para ayudarles a organizar y analizar su creciente volumen de datos y aprender a aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial. Combinando nuestra pasión por la innovación con nuestra experiencia en diversas industrias, también desarrollamos nuestros propios productos adelantándonos a las necesidades del mercado. En Plain Concepts creamos soluciones tecnológicas adaptadas a las necesidades de nuestros clientes. ¿Quieres saber más?